Iván, gracias por atendernos, sos el encargado de esta heladería. Cuando observaste a la mañana estas imágenes, ¿qué fue lo primero que pensás? Bueno, es medio impactante, ¿no? Ver, digamos, lo que fue el accidente. Y, nada, no estaba... Si bien en el momento, digamos, del accidente, sí estaba... Revisé las cámaras y sí, aproximadamente a las seis y media, bueno, se ve el volvado en vento que impacta con el golf. Iván, ¿a vos te sorprende este tipo de accidentes? ¿Sos un trabajador de este lugar que quizás a altas horas de la madrugada termina cerrando el negocio? ¿Observás velocidad excesiva sobre la avenida Corrientes? Lo que es a la madrugada, cuando hay tránsito, sí. Si no, después en lo que es la tarde, más lo que son las motos y todo eso.